Las águilas ocupan una posición importante en la cadena alimentaria. Son los principales depredadores que mantienen bajo control la población de muchas especies. La naturaleza trata de mantener todo en equilibrio, y para eso, las águilas también necesitan tener una población controlada. Y en este vídeo verás lo que sucede cuando el águila se encuentra con uno de estos depredadores. Si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta para ayudar al canal y suscríbete para no perderte ningún vídeo nuevo. En el asombroso mundo de la cadena alimentaria animal, nadie escapa a ser devorado por otros depredadores, ni siquiera las águilas. Pero para que un animal pueda capturar un pájaro tan rápido y fuerte como un águila, debe ser muy rápido y letal. Y por desgracia para ellos, un depredador felino tiene todo eso y más para poder encontrar y matar rápidamente a un águila. Cuando el águila se interpone en el camino del leopardo, puede acabar siendo víctima de este felino sin siquiera saber de dónde procedía el ataque. Las águilas que viven en los mismos hábitats que el leopardo no suelen tener muchos encuentros con este felino, pero en determinadas ocasiones pueden atacarlo. Cuando una de estas águilas ataca a un animal y se queda en el suelo, puede acabar convirtiéndose en una víctima fácil para este habilidoso felino. Si bien hay imágenes impresionantes de leopardos atacando a águilas en los árboles, esto no es muy común. Pero pueden trepar a los árboles y atacar nidos para comer polluelos que no tienen mucha resistencia. Ese fue el vídeo de hoy. Gracias por verlo, no olvides dejar tus comentarios y sugerencias para futuros vídeos en la sección de comentarios de abajo.